No estabas online, Jorge, y dije que fuiste el primero que creíste en este proyecto hace muchos años. Hace muchos años me dijiste, no sé cómo, pero yo te voy a ayudar. Y para nosotros eso fue un antes y un después, porque realmente en ese momento estabas trabajando en Microsoft. Lo dije en la charla que dio Microsoft, que estaba Robert Ivancic. Así que nada, te lo quería mencionar, siempre lo digo porque lo reconocemos mucho y además te apreciamos mucho, porque sos nuestro amigo de mucho tiempo y Héctor es nuestro amigo nuevo. El año pasado también estuviste con nosotros en un panel. Así que bueno, bienvenidos con un tema de vanguardia. La última tarde tenemos becarios acá en la sala de toda América Latina y tenemos becarios, muchos de América Latina, pero también tenemos becarios de África, de Italia, de otras regiones. Tenemos traducción, así que quizás hagan alguna pregunta ellos también. Así que bueno, Jorge, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Siempre es un placer participar en estas nuevas ediciones de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Es un placer acompañarlos. Gracias Olga, gracias Adrián y Oscar por esta invitación y esta nueva oportunidad para charlar y dialogar con ustedes sobre un tema que es tan actual y es tan novedoso como la realidad aumentada y el metaverso. No quiero dejar de felicitar a la Escuela por el galardón que le otorgó la ITU en el Summit Mundial sobre la Sociedad de la Información de este año como su champion, en reconocimiento por su trayectoria de más de 14 años en la capacitación, en la gobernanza de Internet. Siempre ha sido una escuela de vanguardia en tratar estos temas que pueden ser complejos, difíciles y la evidencia que esta tarde estemos discutiendo sobre un tema tan novedoso como el impacto de tecnologías emergentes y disruptivas como es el caso de la realidad aumentada y el metaverso, que por así decirlo es su denominación comercial. Antes de todo quiero decirles que no soy un avatar. O sea, aquí no hay ninguna representación virtual de mi persona, sino solo una participación remota en línea. Eso para aclarar esto importante al comienzo. Bueno, a modo de introducción voy a decir unas pocas palabras para dar una introducción muy breve al tema y darle la palabra a Héctor, que es el experto en este tema, a través de algunas preguntas que vamos a hacer provocando un poquito un diálogo y al final, por supuesto que está esto abierto a que el público, tanto presencial como los que están en participación remota, puedan hacernos llegar las preguntas a través de la moderación que hace también Olga, porque Olga la verdad que maneja muy bien la moderación de las preguntas y a su vez siempre introduce algunas como para romper el fuego, que suelen ser muy sensudas. Basta acordarse que esto de Metaverso, para los que no están familiarizados con el tema, es una denominación que viene de una novela del año 92, de Neil Stephenson, que se llamó Snow Crash, y que bueno, que en inglés significa más allá, en su versión abreviada, del universo. Hubo también algún filme, un film que recoge este concepto, que es el Ready Player One, del 2011, de Ernest Klein, y hay un antecedente muy importante, que vamos a hacer alguna referencia quizás en el curso de las preguntas, que de alguna manera esto existió con la red social Second Life, que se lanzó en el año 2003, y que permitía la interacción entre avatares, e incluso se podían hacer transacciones económicas, por supuesto con otro mundo, estamos hablando de muchos años atrás, pero hay algunos antecedentes que todavía son relevantes. Creo que es el momento, Olga, de poner un video. Sí. A lo largo de nuestras vidas, la tecnología nos ha dado el poder de expresarnos y experimentar el mundo que nos rodea con una riqueza cada vez mayor. La próxima plataforma será aún más inmersiva, una internet encarnada en la que uno puede estar dentro de la experiencia en lugar de solo mirándola. Llamamos a esto el metaverso. Todo lo que hacemos en línea hoy en día, ya sea conectarnos socialmente, entretenimiento, acto, jugar o trabajar, será más natural y vivido. No se trata de estar más tiempo frente a las pantallas, se trata de hacer que ese tiempo que ya usamos sea mejor. Creemos que el metaverso será el sucesor del internet móvil. Podremos sentirnos presentes como si estuviéramos ahí mismo con otras personas, sin importar cuán lejos estemos en realidad. Podremos expresarnos de formas nuevas, alegres y completamente inmersivas, y eso dará paso a nuevas e increíbles experiencias. Imagínate si pudieras aprender sobre cualquier cosa en el mundo, con tan solo acercarlo a ti. Creadores y artistas podrán conectarse con sus audiencias de nuevas formas y realmente incluirlas en estas experiencias compartidas. Para estar más conectados y al mismo tiempo, más presentes con el mundo que los rodea. Es un futuro que va más allá de una sola compañía y del cual todos podemos formar parte. Si este es el futuro que deseas ver, espero que te unas a nosotros, porque el futuro estará más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Bueno, como podemos acabar de ver en este video de la empresa Meta, hemos podido, de alguna manera, vislumbrar las oportunidades de interacción que ofrece este entorno virtual. O sea que ya hemos abandonado, de alguna manera, esa ciencia ficción de muchos años, que hacía alusión la novela que nombramos hace unos momentos, y más allá del universo. Hoy en día parece ser una realidad virtual, pero realidad al fin. Pero más allá que el impacto mediático, el derecho, la gobernanza de internet, la sociedad toda se encuentra, de alguna manera, confrontada, una vez más, por esta nueva revolución tecnológica que tiene un impacto disruptivo, que nos presenta un nuevo paradigma. Caracterizado así de disruptivo por su tamaño, por su alcance, por su velocidad. Como ha pasado también con otras tecnologías, como la inteligencia artificial o blockchain, que no curiosamente son, de alguna manera, el sustrato y subyacen a este fenómeno llamado como el metaverso. Un fenómeno que podemos llamar, por ahora, incipientemente, antes que Héctor nos ilustre sobre el tema, como virtual, como inmersivo, como interactivo, y también como interoperable. Este fenómeno, de alguna manera, es un fenómeno que podría llamarse como inusitado, porque borra algunas fronteras naturales entre los mundos físicos y virtuales, y confuyen los mismos en esta nueva experiencia, que es una experiencia que, como acabamos de decir, es inmersiva. Donde interactuamos a través de unas gafas, o de unos anteojos, o de otros dispositivos, con objetos virtuales. Pero lo hacemos de manera real, y con información real. Aunque esta realidad esté aumentada o extendida. Por ahora, parece un juego de palabras, pero lo vamos a ver en el curso un poco de las preguntas y del diálogo que vamos a tener con Héctor. Hay una confluencia de tecnologías, como acabo de decir, como el blockchain, como la inteligencia artificial, donde todavía nos siguen presentando un montón de interrogantes desde el punto de vista de gobernanza, y se suma esta complejidad del metaverso, donde hay una interacción de multiplataformas, los cuales también presentan ciertos desafíos, desde el punto de vista de la regulación y desde la gobernanza. Un dato de la realidad es que nuestros millennials y la generación Z están en estos tiempos hiperconectados, en estas pantallas múltiples, y la nueva generación alfa, que es de los menores de 11 años, socializan e interactúan a través de Minecraft, por ejemplo, Fortnite, Roblox, o plataformas de juegos similares, con algunos desafíos que esto presenta para la sociedad en general. Un dato de la realidad, Gardner estima que el 25% de las personas pasarán al menos una hora al día en el metaverso para el año 2026. Y para el mismo año, el 30% de las organizaciones del mundo también tendrán productos y servicios que están preparados para el metaverso. Esto no solamente es por compartir algunas cifras, sino que habla de una realidad y de una proyección, de la principal constructora en temas de tecnología y de la información, lo cual habla de la realidad del metaverso como ecosistema, como negocio, a pesar también de que hay algunas visiones también un poquito más escépticas en cuanto a esta tecnología, o esta confluencia de tecnologías emergentes. Fíjense una singularidad. En la industria, esto no solamente es juegos, hay un montón de industrias que están involucradas en el metaverso, y por ejemplo, otra de las industrias más relevantes ha sido la del entretenimiento. Sin embargo, algunos han elegido, algunos artistas, usar las plataformas del metaverso de manera exclusiva, por ejemplo, para sus conciertos. Es el caso de Ariana Grande, por ejemplo, que fue representada por un avatar, que interactuaba en el espacio virtual de Fortnite, de manera exclusiva para más de un millón de personas. Esto es totalmente novedoso, disruptivo, revolucionario, donde se elige un nuevo canal para un contenido, en este caso, de entretenimiento. Y para terminar, esto también no solamente tiene una importancia y relevancia para los distintos sectores económicos, sino también tiene una relevancia hasta geopolítica. Hoy en día hay gobiernos como el de Corea del Sur, que ha creado la Alianza del Metaverso, en una sociedad público-privada, y prevé su uso en industrias claves, así como para el funcionamiento de la administración de la ciudad de Seúl, China. Y China, por ejemplo, perdón, de Seúl, en Corea del Sur, y China, por ejemplo, no solamente invierte en el sector a través de sus compañías, como Tencent, Baidu y Alibaba, sino que aspicia investigaciones y análisis que propagan la importancia geopolítica del metaverso para su liderazgo mundial. Este es un tema también, un aspecto que, Olga, quizás en alguna otra edición podríamos hablar, que es el de la geopolítica del Internet. Muy bien, como esta sesión se trata de un diálogo, voy a iniciar un poco el mismo con el experto sobre este tema, que es Héctor, y que le agradezco su predisposición para afrontar todo tipo de preguntas, las más difíciles, las más complejas, y también las obligadas. Al final, repito, y les pido que no desaprovechen esta magnífica oportunidad de hacer sus preguntas, y puedan tener un diálogo abierto con la honestidad y la apertura que ha manifestado Héctor para atacar todos estos puntos. La primera pregunta es, ¿qué entendemos por el metaverso? Hay una descripción hecha en el video, pero por otra parte, entender cómo podemos definirlo, cuál es la visión de meta sobre este fenómeno, vamos a ponerle esta denominación, de la realidad aumentada, que en la denominación comercial, en este caso para meta, le llaman el metaverso. Claro que sí, primero Jorge Olga, muchas gracias por la invitación, ustedes son precursores de este tipo de diálogos en América Latina, y me siento muy honrado que me tomen en cuenta. Quiero dar un muy breve contexto para poder enmarcar la discusión en el metaverso, porque es un tema que a mí me apasiona, es un tema que me gusta mucho, y no es la historia de aparatos y de cables y de mundos alternos, sino es la historia del ser humano en su intento por comunicarse de la mejor manera posible. Dice Yualno Ajarari en su gran libro Sapiens, que la primera revolución del ser humano, la cognitiva, la que le permitió actuar de manera cooperativamente, la que le permitió comunicarse, es la que lo hizo fundamentalmente humano. Y el profesor Robert Darton, dice que dentro de la revolución cognitiva, el alfabeto, primero hace más de 5.000 años, después el libro, cuya epopeya narra muy bellamente Irene Vallejo en El infinito en un junco, después la imprenta a mediados del siglo XV, que crea una mayor libertad y difusión de ideas, es la tercera etapa, y la cuarta gran etapa de esta revolución cognitiva, es el internet, que a diferencia de la creación de la imprenta que se quedó en las élites, el internet por fin vino a democratizar de manera fundamental, en la manera en que nos comunicamos. El metaverso se inserta en esta parte, en la evolución del internet, y el metaverso es una nueva manera de encontrarnos, es una forma donde nosotros podemos sentir que estamos juntos, si bien ahorita nosotros estamos comunicándonos, funciona bien, no estoy dejando de ver una pantalla, es una pantalla plana, y yo no sé exactamente a dónde están ustedes situados. El metaverso va a tener tecnologías que nos permiten tener un contacto visual, leer el lenguaje corporal, el sonido espacial, poder sentir e identificar de dónde vienen los sonidos que se están emitiendo, son tecnologías que van a resultar en una conexión mucho más humana, mucho más natural, que estar conectados solamente a través de pantallas planas. Entonces es una nueva forma de interactuar, una forma de interactuar menos plana, menos dependientes de pantallas, y donde va a haber entornos virtuales, donde van a coexistir muchas tecnologías inversivas, Jorge hablaba de realidad aumentada, realidad virtual, y en realidad son muchas las que permiten que el metaverso exista, el metaverso es una convergencia de tecnologías, como la realidad aumentada, la realidad virtual, el blockchain, la inteligencia artificial, computing power, gráficos 3D, y muchos otros. Si ustedes fijan en la, situamos la evolución en el internet, primero nosotros teníamos computadoras de escritorio, mudamos a laptops, y hoy casi todo lo hacemos en el teléfono móvil. Los contenidos también han ido evolucionando de forma muy importante, casi siempre antes nos conectábamos a internet para consultar o compartir textos. Después los formatos fueron evolucionando a fotos, a videos, hoy videos cortos, y de alguna forma esto es lo que Meta considera que es la siguiente cosa lógica que va a suceder, que es que podamos interactuar de forma mucho más inmersiva, y con un sentido de presencia. Muchas gracias Héctor. Interesantísimo, ¿no? Hasta podríamos imaginarnos que vamos hacia la cuadrimensionalidad, ¿no? En algún momento creo que hasta algunos de los sentidos, como el tacto y otras cosas, en la medida que evolucionen la tecnología, van a ser parte de esta experiencia inmersiva. Podríamos decir entonces que, para concluir un poco con esta pregunta, que la realidad aumentada en esta concepción del metaverso, es un sucesor del internet móvil, como lo conocemos. Nosotros creemos que sí, el metaverso es el sucesor del internet móvil, y también es importante destacar que no consideramos que, de pronto un día llegó el metaverso, y cambió la forma en que nos comunicamos. Esto es un proceso que está sucediendo gradualmente, de manera progresiva, donde una tecnología va tras otra, poco a poco, y donde habemos todavía, ya en América Latina, experiencias de realidad aumentada, con ecosistemas avanzados, que van a seguir de realidad aumentada. Es un fenómeno de tecnologías, que está sucediendo, le llamemos o no metaverso, pero metaverso creo que es una forma interesante, de englobar todo este conjunto de tecnologías, que efectivamente consideramos el sucesor del internet móvil. La web 1.0, migró a la 2.0, ahí solamente quiero, ya hablé de los formatos, ya hablé del hardware, quiero hablar del papel del usuario. El papel del usuario, cuando el internet inició, era fundamentalmente pasivo. Entrábamos para consultar, entrábamos para leer, después con la web 2.0, entramos para interactuar. Ahora nosotros éramos los autores de los contenidos, los generadores de contenido, y ahora con el metaverso, no solamente somos generadores, y compartimos contenido, sino muchos de nosotros podemos crear, un montón de experiencias, que son valiosas, para muchísimas industrias, en el metaverso. No sé si recuerdas, Jorge, pero a mí me tocó, siendo un niño, que una familia de clase media, siempre quería tener una enciclopedia, en su casa. Llegaban y me vendían una enciclopedia, la Salvat, la Grolier, y cuando llegaron los noventas, yo encontré, que al nacimiento del internet, pudimos tener la encarta en línea, y en la encarta en línea, podemos consultar, mucha información, pero era mucho texto, y muchas fotos. En la web 2.0, nació el producto de Microsoft. ¿Cómo? Perdón. Era un producto de Microsoft. Era un producto de Microsoft, exactamente. Y en la web 2.0, nació Wikipedia, que la crearon los usuarios. Y hoy, tu enciclopedia, te permite, no solamente crear un artículo, como en Wikipedia, pero en el metaverso, vas a poder ir al artículo, que te interesa. Si lo que estás consultando, es la gran Tenochtitlán, seguramente, vas a tener la oportunidad, de visitar, la gran Tenochtitlán, y no solamente leer, el artículo de lo que se trata. Interesante. Hablemos un poquito de, de meta, ¿no? Como para entender, el ecosistema, y el papel que juega la empresa, que representas, ¿no? ¿Cuál es el papel que ven ustedes, para, para meta, en esta nueva experiencia, en esta multitrataforma, del metaverso? Si se ven, interoperando, de manera descentralizada, con otros jugadores, o en una visión, quizás, más centralizada, como el modelo, que fue en algún momento, de Facebook, o de Google, a través de vuestras empresas, y herramientas. ¿Cómo, cómo, cómo funciona, este ecosistema? ¿Y cuál es el papel de meta? Es, es un, es un fenómeno, que mientras más descentralizado, sea mejor. Estamos, eh, tratando de favorecer, un ecosistema abierto, libre, interoperable, que funcione para todos, y en la construcción, del metaverso, no somos los únicos, muchas otras empresas, están participando, en la creación del metaverso, tanto grandes, como chicas, de muchas industrias, y sectores, tanto comerciales, como sociales, e incluso gobiernos, y también, en la discusión de las reglas, es importante que todos formen parte de esta discusión. Perfecto, muy interesante. Como cualquier ecosistema, como cualquier industria, combinación, en este caso, de industrias, o de sectores, esto también tiene un valor económico. ¿Cuál es el valor económico que ustedes, de alguna manera, estiman, o vislumbran, para Latinoamérica? Y en ese caso, en el caso específico, para Argentina, que en este momento, es la sede de esta nueva escuela. Sí, fundamentalmente son tres. El primero, crecimiento económico. Una investigación, de una consultoría, que se llama Análisis Group, arrojó datos, de que si el metaverso, es adoptado, de aquí 10 años, en la misma velocidad, que se adoptó, el internet móvil, esto generaría, un producto interno bruto, extra, para América Latina, del 5%. Estamos hablando, de 320 nuevos billones, de dólares, en inversión, que se estaría generando, en el ecosistema, de realidades inversivas, para América Latina. Nosotros, queremos, creemos, que un billón de personas, van a estar utilizando, el metaverso, en la próxima década, y Latinoamérica, tiene una barrera importante, Jorge, que es la geográfica. Está, es muy diversa, muy rica, pero mal conectada. El metaverso, disminuye la barrera geográfica, y conecta oportunidades. La segunda gran ventaja, mayor empleo, para un, para diseñadores de objetos, para creadores de experiencias, para quienes ofrecen servicios, para artistas. Me gustaría pensar, en el creador, no solamente, en el influencer, que es muy famoso, en redes sociales, sino también, el creador, de todo tipo de experiencias. Gracias a las plataformas, low code, o no code, cada vez es más fácil, para todos, crear experiencias, en el metaverso. Antes, se necesitaba, según, un autor, que se llama John Radoff, experto en este tipo de tecnologías, se necesitaba un artista, por cada ingeniero. El ingeniero, te escribía el código, el artista, te cuenta la historia, te pone la música, los colores. Hoy, se necesitan cinco artistas, por cada ingeniero, porque los sabores, la diversidad, y los distintos tipos, de experiencias, que son consumidas, por los usuarios, de muchos tipos, están generando, una nueva demanda, de creadores, en el metaverso. Y el tercero, la tercera gran ventaja, es el impulso a la innovación, en sectores que van, desde los comerciales, como los que son muy, muy obvios, como los juegos, y el entretenimiento, pero también los sociales, como la educación, y la salud. Lanzamos nosotros, un programa, que ya tenemos en Argentina, que se llama, Misión Paz Escolar, que lo que hace, es generar, habilidades socioemocionales, en jóvenes, de escuelas públicas, para luchar, en contra del bullying. Le decimos, la máquina de la empatía, porque te permite sentir, una realidad, en los pies del otro, y los jóvenes experimentan, cuáles son las decisiones, que pueden adoptar, en una situación, de violencia social, y aprender sobre la marcha, con el, con la retroalimentación, que le da el sistema. Y los gobiernos, lo pueden usar en turismo, para promover, los destinos turísticos, pero también, para planeación urbana, y muchos otros usos, Jorge. Interesante. Mencionaste algunos, de los desafíos, como la fragmentación, de la geografía, etc. ¿Ves, quieres mencionar, algún otro, y también alguna ventaja, o posición, comparativa, única, en la que esté, América Latina, para aprovechar al máximo, las ventajas, del metaverso? Sí, definitivamente, yo creo que América Latina, va a ser una potencia, en la generación, de contenido digital, para el metaverso. Aquí hay un semillero, de talento creativo, muy, muy importante. Desde nuestros, grandes autores, Jorge Amado, de Brasil, o García Márquez, que hablaban del realismo, mágico, América Latina, es una región, muy creativa, que siempre ha pensado, cómo combinar, la realidad y fantasía, para generar nuevas experiencias, y poder expresar, la riqueza cultural. Yo te quiero decir, que en Brasil, Brasil y México, están dentro de los 10 países, que más están generando, experiencias, en Sparkyar, que es la plataforma, que tiene meta, de realidad aumentada. Es uno, de los lugares del mundo, más de 100 millones de personas, están usando, realidad aumentada, en Instagram, y Facebook. Y, América Latina, tiene una, un mercado, que puede lograr, de 660 millones, de usuarios, incluyendo, los hispanos, que viven en Estados Unidos, que hablan, en su mayoría, dos idiomas, español, y Portugal, pero que también, se pueden generar, experiencias, para cultivar, y expresar, la riqueza, lingüística, de América Latina. Ya estamos invirtiendo, fundamentalmente, en programas, e investigación, programas a través, de la OEA, para capacitar, a 10 mil creadores, y certificarlos, en realidad aumentada, en todos los países, pero también, proyectos de investigación, como, con C-Minds en México, Fundación San Andrés, en Argentina, ITS, en Río, estamos impulsando, esas ventajas, comparativas, para poder aprovechar, la oportunidad, que genera, el metaverso, para América Latina. Interesante, sobre todo, la alusión al realismo mágico, y no olvidar a Borges, ¿no? Importante. No olvidar a Borges, que estamos en Argentina. Eso. Bueno, hablemos un poco también, del impacto, que son los que más han estado, en el calderero, y en la opinión pública, que es también, el impacto social, que tienen este tipo, de tecnologías disruptivas, ¿no? Sin lugar a dudas, estas tecnologías, como la inteligencia artificial, producen mutaciones, ¿no? En la sociedad, en las capacidades cognitivas, en las lúdicas, en la interacción social, de las personas, etc. En esta transición, que es vertiginosa, y que todavía no completamos, porque estábamos, en este mundo analógico, y con las asistencias de Latinoamérica, hay países, que no han hecho su transición, hacia el mundo digital, y ahora estamos, de este mundo digital, a este mundo inmersivo, ¿no? Esta realidad, casi paralela, o aumentada, o extendida, después iremos precisando términos, y algunos estudios demuestran, por ejemplo, que las redes sociales, el juego en línea, tienen algunas conductas adictivas, esto puede ocasionar, algunos daños, en las poblaciones más vulnerables, como pueden ser los niños, los adolescentes, o las niñas, con niveles de ansiedad, algunos casos, autolesiones, depresiones, etc. etc. Hay distintos estudios, que tratan esto, todo esto también se ha visto amplificado, por algunos debates públicos, a revés de algunas denuncias, que se han formulado, sobre algunas prácticas, que hay dentro, de algunas de las herramientas, y todo esto creo que, y agradezco un poco, tu honestidad, y apertura, para hablar de estos temas, debe haber algún aprendizaje, que quieras compartir, también, hablar de algún impacto, que tienen las democracias, también, con todo lo que ha pasado, con Cambridge Analytica, las noticias falsas, o los hechos alternativos, también, que podrían, de alguna manera, vincularse, con esta realidad, aumentada, extensión, de la realidad, física, pero también, de alguna manera, como lo ven algunos, como una utopía, un escapismo, o un espejismo, de la pesadumbre, de la rutina diaria, entonces, la pregunta, para ti Héctor, es, cómo evalúan, y en su caso, previenen, o mitigan, los efectos sociales, nocivos, del uso, de, en general, aprovechemos también, que representas, a meta, de las redes sociales, y también, por supuesto, del gaming, ¿no? Y de esta realidad virtual, aumentada, que es el componente central, de alguna manera, del metaverso, y en relación a poblaciones, especialmente vulnerables, como pueden ser los niños, y adolescentes. Vamos a tratar de, ordenar mis pensamientos, cuando las redes sociales, nacieron, recuerdas que había un gran optimismo, ¿no? Hablábamos de la primavera árabe, del empoderamiento, de la ciudadanía, de una transformación digital, de las pequeñas empresas, y de alguna forma, las redes sociales, eran vistas, en su inicio, como la solución, de todos los problemas, y después avanzaron, tanto los fenómenos, que ahora, era la fuente, de todos los problemas, y parece que, ninguna de las dos, son ciertas, pareciera que el debate, necesita, ser un poco más balanceado, para poder entender, la complejidad, del fenómeno, de las redes sociales, y el cambio, de los patrones, de la comunicación, en las sociedades. Primero que nada, quiero abordar, esta pregunta, con mucha humildad, en temas, en temas, del metaverso, más que de soluciones, prefiero hablar, de tensiones, de derechos, y de dilemas, que muchas veces, que tenemos que resolver, y que probablemente, nunca se van a resolver, porque el fenómeno, de la comunicación, siempre está cambiando, meta, meta tiene mucho que hacer, por construir confianza, en los nuevos proyectos, de innovación, que está presentando, y meta, quiere construir confianza, siendo transparente, y siendo abierto, sobre estos temas, sobre los objetivos, que queremos lograr, pero sobre los retos, las tecnologías, generan beneficios, pero también, generan riesgos, pensemos, en la invención, de la rueda, la rueda, definitivamente, trajo muchos beneficios, pero yo tengo datos, de que en África, la rueda, genera, 27 accidentes, por cada 100 mil habitantes, en África, y 9 en Europa, que tiene más autos, y más densidad, lo que pasa, es que Europa, tiene mejor infraestructura, tiene mejor regulación, y tiene mayor educación vial, entonces, son muchos fenómenos, los que intervienen, cuando una tecnología, termina siendo, dañina, o benéfica, y estos son, justamente, los temas, que nosotros, queremos conversar, con organizaciones, de la sociedad civil, con gobiernos del mundo, y precisamente, en foros, como este, no queremos, y no vamos solos, porque el metaverso, no es de meta, y si fuera de meta, no sería metaverso, porque el metaverso, es un universo, interconectado, donde muchos actores, generan experiencias, quiero ser muy rotundo, al decir, que si en la gente, si la gente, no se siente segura, en el metaverso, no hay metaverso posible, la gente no va a querer, estar en el metaverso, pero también sabemos, que los problemas, sociales, se reflejan, tanto en el mundo físico, como en el mundo real, y en estas discusiones, entra mucho, el tema de los derechos humanos, ¿no? ¿A qué le, a qué se le da prioridad? A la libertad de expresión, cuando la libertad de expresión, y su abuso, puede generar daños a terceros, y, y qué tal si la libertad de expresión, puede también limitar, el derecho a la seguridad, de otras personas, ese es el arte, y la ciencia, de la moderación de contenido, que nosotros hacemos, en las redes sociales, junto con expertos del mundo, y para lo cual, nosotros hemos creado, incluso organismos independientes, como se llama, The Oversight Board, donde tenemos expertos, y periodistas del mundo, que nos asesoran, y nos emiten decisiones, vinculantes, sobre moderación de contenido, me parece, que es importante, no necesariamente, paralelizar, o, creer, que los aprendizajes, de moderación de contenido, aplican necesariamente, a los del metaverso, porque son fenómenos, de comunicación, distintos, en el metaverso, tú vas a poder, ir a un bar, y en un bar, probablemente, las reglas de la discusión, van a ser distintas, a las de la regla de discusión, de una escuela, o de una cátedra, una conferencia magistral, de un profesor de Harvard, a la que te vas a poder, conectar, por eso, ahorita, estamos comprometidos, con el diálogo, multisectorial, de las Américas, sobre libertad de expresión, que lidera, la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, y el Relator Especial, para la Libertad de Expresión, porque, no queremos tomar, decisiones, que limiten, libertades, sino que las protejan, pero que, al mismo tiempo, logremos, el mejor balance posible, en las interacciones en línea, por ejemplo, mencionabas, un ejemplo, en la plataforma, Horizons, donde las personas, pueden entrar, y generar mundos, y hay reglas, hay herramientas, que las personas tienen, para proteger su seguridad, como un límite personal, que puedes establecer, para que las personas, no se acerquen a ti, más de cierta distancia, que tú elijas, puedes decidir, abandonar, inmediatamente, el lugar en el que estás, si no te sientes seguro, puedes silenciar, a personajes, que te están generando, un tipo de molestia, o puedes bloquear, a personas, quien consideras, que tienen, un comportamiento abusivo, además de que puedes denunciar, y puedes obtener ayuda, entonces, ¿qué te puedo decir? El crecimiento, de las redes sociales, fue muy acelerado, hay un principio general, del derecho, que dice, el derecho, sigue al hecho, solo que el hecho, de la evolución, de las redes sociales, fue un fenómeno, que nadie esperaba, que fuera tan rápido, y hoy lo que tenemos, con el metaverso, es tiempo, sabemos que esta tecnología, va a tardar, 10 o 15 años, en madurar, y es por eso, la importancia, de empezar la discusión, temprano. Muchas gracias, Héctor, ¿no crees que, esta realidad, inmersiva, virtual, el uso de avatares, de alguna manera, fomenta, el desempeño, de conductas, más permisivas, porque en definitiva, esto fue una experiencia, un poco de second life, ¿no? La gente buscaba, en esta realidad utópica, comportamientos, que quizás, en la vida real, como ciudadanos, como padres, como trabajadores, etcétera, no las tenían, o sea, ¿cómo se soluciona, este tema? ¿Cuál es la visión, que tienen al respecto? Primero, tenemos un código, código de conducta, en realidad virtual, que es claro, para las personas, como también, existen, códigos de conducta, en una casa, y en una escuela, también deben de existir reglas, y también debe de existir, cada vez mayor, una educación digital, el uso, en línea, de las plataformas digitales, sin una educación cívica, en el mundo digital, deja mucho que desear, porque no solamente, las plataformas digitales, son las responsables, de un buen, entorno, de convivencia, en las redes sociales, sino también los usuarios, entonces es importante, ver el rol que tienen, las plataformas digitales, en generar productos, que sean testeados, antes de que salgan, para la adopción masiva, que también, los legisladores, y las organizaciones sociales, pongan sobre la mesa, los temas clave, que consideran, que es importante abordarse, desde un punto de vista, de derechos humanos, pero también los usuarios, es importante, que comprendan, la importancia, de los riesgos, también que pueden correr, pero también, de los abusos, que pueden generar, cuando no son conscientes, de sus actos, en el mundo en línea, el tema, de la promoción, de la ciudadanía digital, para mí es clave, porque nos enseñaron, a ser ciudadanos, de un siglo XX, pero no, de un siglo XXI, donde mucha, de nuestra convivencia, es en línea, hay, hay algo que me gusta a mí, explicar, porque hoy decimos, y prácticamente hablamos, como si fuera una dicotomía, el mundo físico, y el mundo en línea, pero la verdad, y la pandemia, nos lo demuestra, el mundo físico, y el mundo en línea, son el mundo real, hoy, el mundo real, discurre, tanto por el mundo físico, como el mundo en línea, y necesitamos estar preparados, para poder enfrentarlo. De acuerdo, se trata de alguna manera, de corresponsabilidad, aunque eso, es más fácil, claro, pedírselo, a un usuario adulto, en el caso de las niñas, y adolescentes, o otras poblaciones vulnerables, creo que la dinámica, es un poco distinta, pero bueno, el tema es apasionante, pero tenemos que avanzar, sobre algunos otros temas, que creo que les van a interesar, mucho a la audiencia, el metaverso, se me presenta también, como una especie, de estado virtual, porque tiene su economía, generalmente son criptomonedas, muchas de las transacciones, se pagan en criptoactivos, o en criptomonedas, tenemos el tema de los NFTs, que se transan, en el marco del metaverso, tiene de alguna manera, sus propias normas, esto significaría, que debería tener, como su propia regulación, sus propios tribunales, ¿cómo ves este tema? ¿Es un paraíso legal, un escapismo, al estado de derecho, que se aplica, en el mundo físico, de todos los días? Yo creo que a nadie conviene, que sea un paraíso legal, yo recuerdo mucho, y me recuerdo, las clases, de derecho digital, y mis conversaciones, con mis alumnos, la declaración de John Barro, que tú recordarás, de 1996, donde propugnaba, por una ciberanarquía, con esta influencia liberal, que tenía, y decía, que los gobiernos, no tenían legitimidad, que no podían garantizar, el cumplimiento, y que tenían una falta, de proximidad física, de alguna forma, comienzan estos debates, con el metaverso, pero, el nacimiento del internet, nos da muchas lecciones, ¿no? Este, Lessig habla, de las modalidades de intervención, Goldsmith, que el ciberespacio, y el espacio real, no son lugares distintos, y después, las organizaciones internacionales, nos vienen a dar lecciones, muy importantes, al decir, que los derechos fundamentales, que han sido reconocidos, en instrumentos internacionales, aplican también, en el ciberespacio, es cuando Stabenson, nos dice, que el internet pasó, cuando inició, de la ilusión, de ser una tierra de nadie, a la realidad, de ser una tierra de todos, donde, si nosotros, no ponemos las reglas, de la convivencia, puede ser una ciberanarquía, que no va a convenir, y que no va a funcionar, a nadie conviene, que el metaverso, sea un paraíso legal, más que un nuevo estado, lo vemos como un ciberespacio, mejorado, con todas sus ventajas, que sea universal, que sea libre, que sea cooperativo, y sobre todo, que sea más humano. Interesante, para ponerlo, en un caso práctico, las creaciones, de un avatar, deberían estar protegidas, por, los derechos, de la propiedad intelectual, por ejemplo. Seguramente, cuando nosotros, cuando estás hablando, de objetos digitales, y eso tiene que ver, con reglas, de interoperabilidad, nosotros queremos, que los datos personales, sean protegidos, cuando un avatar, está cambiando, de una experiencia, en el mundo virtual, a otra, o que también puedan comprar, sus objetos virtuales, por ahí, hay un artículo, muy bueno, que leí, que escribiste, en la ley argentina, y yo creo que tiene razón, o sea, hay varios retos, en temas de derecho, que tiene que ver, primero, con adaptar, derechos existentes, segundo, reconocer, nuevos derechos digitales, porque finalmente, tenemos que consagrar, una tecnología, que esté al servicio, de la persona, de la humanidad, no una humanidad, al servicio, de una tecnología. Muchas gracias, mira, hay, hay una pregunta obligada, que creo que hiciste, alguna referencia, que es, cómo, cómo, resolver esta tensión, entre los derechos, subyacentes, y hay unos derechos, en especial, que quisiera hacer mención, que son los neuroderechos, sobre todo, porque con un espacio, inmersivo, y a través de algunas aplicaciones, que pueden ser, de inteligencia artificial, bueno, pues abrir, interacción entre cerebro, tecnología, que presenta, algunos desafíos, esto ya lo está viendo, la Unión Europea, otros, otros estados, otros intentos de regulación, cómo lo resolvemos, cómo, cómo hacemos esa ponderación, si nos pudieras compartir tu visión, sobre estos derechos, entre los cuales, también está la libertad de expresión, has hecho mención, es un derecho central, también está la libertad de empresa, pero por otra parte, está la privacidad, la intimidad, la protección de los datos personales, la dignidad de la persona, la dignidad humana, y en esta interacción, de un terreno, mucho más intrusivo, que es la experiencia inmersiva, cómo vemos este tema, entre cerebro, población vulnerable, interacción, con la tecnología, el tema del manejo, de las emociones, etcétera, lo dejo ahí, porque la pregunta es muy larga, y me encanta el tema. Sí, claro que sí, no soy experto en neuroderechos, pero sí quiero mencionar, que nosotros tenemos cuatro principios, que para nosotros son fundamentales, para guiar esta conversación, y todo lo accesorio, sigue la suerte de lo principal, primero, garantizar la privacidad de las personas, garantizar la privacidad de las personas, significa minimizar la cantidad de datos que usamos, significa tener más control, para que los usuarios puedan tener agencia, sobre su persona en el mundo virtual, y mayor transparencia en el uso de esos datos. Segundo, fomentar la oportunidad económica, y la interoperabilidad, porque el metaverso, tiene que fomentar la competencia económica, tiene que generar más opciones, tiene que promover una economía digital más próspera. Otro de los pilares, es el tercero, es seguridad e integridad. Nuevamente, para que las personas, se sientan seguras, darles herramientas, y formas de obtener ayuda. Y finalmente, equidad e inclusión, que para América Latina, es fundamental. Las tecnologías inmersivas, requieren mejor conexión, requiere que tengamos esfuerzos, más ambiciosos, y más agresivos, de educación digital, pero también, de cerrar la brecha digital, y ahí sí quiero decir, que el metaverso, en la realidad aumentada específicamente, es muy accesible, y es muy inclusivo, porque no necesitas, grandes equipos, o equipos caros, de realidad virtual, y la realidad aumentada, es una progresión, y es un paso más, en la evolución, de la adopción, de la tecnología. Muchas gracias Héctor. Estamos en un foro, en una escuela de capacitación, de gobernanza, de internet. O sea, hablar de gobernanza, implica que hay un problema, que el tema del derecho nacional, en un fenómeno universal, ubicuo, que se transfronteriza, no es suficiente. Hay que regular, algo del metaverso, ¿cómo? ¿Cuál sería tu visión al respecto? Aquí hay muchos becarios, que participan, o trabajan, con formuladores de políticas públicas, ¿cuál sería tu mensaje, o tu reflexión, sobre este tema? El mensaje, para tomadores de decisión, y personas que están formando, en estos temas, es que Meta, está a favor de la regulación. Meta, es una de las, empresas de tecnología, que ha propugnado, por un diálogo, de gobernanza, precisamente gobernanza, es un sistema, de toma de decisión, que permite a muchos actores, darle certeza, del por qué, se toman decisiones, que conviene fundamentalmente, a las personas, y en esa discusión, Meta, está a favor, y está tratando, de detonar, la conversación. Nuevamente decir, que, a la adaptación, del derecho existente, la creación, de nuevo derecho positivo, y consagrar, la tecnología, al servicio de la persona, es fundamental. Estamos viendo, en el mundo, numerosos procesos, regulatorios, que no responden, a modelos de gobernanza, y te voy a dar un ejemplo. Sucede una guerra, en Ucrania, y, y Rusia, Rusia invade Ucrania, y, unos días después, el presidente Putin, decide, que 80 millones, de usuarios, de Instagram, rusos, y 20 millones, de usuarios, de Facebook, rusos, no deben de tener, una red social, cuando compartían, muchos de esos mensajes, con familiares, y amigos, del país invadido. Nuevos, retos, de nacionalismo, de proteccionismo, o de retracción, del fenómeno, de la globalización, están llevando, a muchos gobiernos, a pensar, en conceptos, como de soberanía, soberanía digital, o nacionalismo digital, que los hace pensar, que la data, es como el petróleo, se dijo hace tiempo, y creo que es bastante, incorrecto, que la data, es tan valiosa, como el petróleo, no, porque la data, no te sirve de nada, si la mantienes, en un lugar, y no la dejas salir, la data, es valiosa, cuando cumple, su objetivo, de ser libre, abierta, y descentralizada, la data, no habría servido, de nada, para ayudar, a la ciudadanía, a obtener, fuentes fidedignas, de información, durante la pandemia, y no habría, ayudado a millones, de pequeñas empresas, a sobrevivir, tampoco, durante la pandemia, de acuerdo, Héctor, y para poner un ejemplo, o China, intentando regular, las horas, que los menores, pueden pasar en internet, o jugar, son fenómenos, o ejemplos, de intrusión, contra las libertades, fundamentales, y asimismo, también, de alguna manera, bueno, consagrando, esa vigilancia, tecnológica, que está tan estudiada, y tan criticada, no quiero, robarle tiempo, a nuestros becarios, para que puedan hacer sus preguntas, te agradezco mucho, Héctor, tu tiempo, y Olga, te cedo la palabra. Acá estoy, un aplauso para Héctor, y para Jorge, preguntas para Héctor, muchas manitos, a ver, quién me ayuda con el, preguntas así cortitas, para que puedan responder, cortito. Hola, me llamo Lucía, soy de Argentina, quería preguntar, cómo se va a garantizar, la interoperabilidad, entre los metaversos, por ejemplo, si yo estoy en meta, y quiero ir a la ciudad digital, que está haciendo Corea del Sur, cómo se va a garantizar, y la segunda, la segunda pregunta, es si están explorando, distintas técnicas, para acceder al metaverso, además de los lentes, de realidad virtual, y cómo planean garantizar, la accesibilidad de los lentes. Tomemos tres preguntas, y si no, no vamos a, hay muchas manitos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diego Cajade, yo soy de Uruguay, quería preguntar, hablaban del crecimiento económico, detrás del metaverso, quería preguntar, si va a estar pensado, en algún modelo, como de redistribución económica, o se va a seguir por la línea, como de concentrar los capitales, en grandes compañías, que es un poco el modelo, que se está exacerbando en internet. Y lo otro, en relación con la pregunta anterior, los avances tecnológicos, muchas veces traen brechas digitales, y de ciudadanía en general, en esta línea, cómo se permite, o se planea garantizar, la no exclusión, y la posibilidad, como de participar. Gracias. Una más. Hola, un gusto, Florencia de Argentina. Yo voy a plantear tres preguntas, pero puede elegir las que quiera. Respecto de lo que planteó el compañero, en cuanto a la concentración de capitales, me gustaría que se explaye sobre la producción del hardware necesario, para vivir la experiencia del metaverso. Esa era mi pregunta. Esa es una. Después, en cuanto a la, cuál va a ser, o sí, cómo están considerando, la dimensión de la responsabilidad, de los delitos que se puedan llegar a cometer, dentro del metaverso, y si se puede profundizar, sobre las consecuencias psicológicas, a nivel individual, y también a nivel colectivo, que estas tecnologías implican, que si bien lo mencionaron, estaría bueno profundizar. Gracias. Bueno, quizás nos pueden comentar sobre estas preguntas, y vemos si hay tiempo para más. Perfecto. Primero, les quiero compartir, les voy a recomendar mucho, este ensayo de Nick Clegg, que publicó en Medium, Making the Metaverse, y ahí explica, en términos de la operabilidad, las capas en las que necesitamos ir construyendo, construyendo para garantizar que el metaverso sea interoperable. Primero, tenemos que trabajar en las fundaciones, que son el hardware, los protocolos, y los estándares, y esto es algo que se tiene que construir, junto con la industria, en un modelo de gobernanza, y junto con las organizaciones, a nivel internacional, que nos permita que tengamos principios de interoperabilidad globales, de forma que no caigamos en los modelos, que bien mencionaba Jorge, como el ruso o el chino. Las plataformas y los canales en este momento van a ser descentralizados, y cuando las experiencias en el metaverso son descentralizados, le das el poder a las personas de crear experiencias y mundos, y van a ser los creadores cada vez más, cada vez menos consumidores y más creadores de los mundos, que ellos quieren experimentar en sus propios nichos, y van a generar las experiencias. El metaverso es un modelo mucho más descentralizado en términos de economía, y va a dar más oportunidades a creadores de contenido. Y yo creo que es importante mencionar, cuando me preguntan, ¿cómo vamos a lograr que el metaverso llegue a las personas que actualmente no tienen los medios, la educación o la infraestructura? Que esta no es una responsabilidad de una sola empresa. Meta sí quiere formar parte de este esfuerzo, pero es una responsabilidad de ustedes, es una responsabilidad de los gobiernos, es una responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales, nos tenemos que sentar hoy para ver qué es lo que nos falta en la agenda pendiente de América Latina para aprovechar todos los beneficios del metaverso. Y en términos de la responsabilidad de los delitos y las consecuencias psicológicas, hay proyectos de investigación muy interesantes que estamos haciendo con SaferNet en Brasil, con el Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro, pero también con decenas de otras organizaciones y académicos de renombre internacional que nos van a permitir abordar estas preguntas. Hoy la posibilidad que tenemos es poder fomentar este diálogo y poder ir generando la regulación en la medida en que la tecnología va sucediendo y no después de que la tecnología sucedió, como probablemente se dio con el fenómeno de las redes sociales. Por eso el metaverso es distinto, es distinto el momento en el que la discusión se está detonando y el último llamado para los tomadores de decisión es que la innovación y la transformación digital necesita barandillas, que le ayude a enfocarse para maximizar los beneficios, minimizar los riesgos, pero no obstáculos que impidan la innovación y que después retracen las oportunidades, sobre todo para la gente. Algunas preguntas de los becarios virtuales. Acá pregunta Raime desde Venezuela. Como migrante de Second Life, pude experimentar como malas decisiones y regulaciones restrictivas, aunque necesarias, hicieron que literalmente se convirtiera en un espacio prácticamente sin utilidad. En su opinión, el metaverso en esta ocasión, ¿cómo puede construir una relación equilibrada con los nuevos creadores, empresas y usuarios? Esa es una. Después, ¿cómo analizar la posible tensión entre tecnología y derechos humanos? Claudia de Argentina. ¿Cómo se maneja el metaverso, los conflictos legales como la delincuencia, los robos? Hay un montón de preguntas. ¿Qué está haciendo meta para lograr que las poblaciones pobres vayan a poder accesar el metaverso? Monserrat desde Guatemala. Esas son algunas de las virtuales. Tengo más, pero más o menos los temas son esos. Voy a tratar de ser muy breve porque sé que necesitamos cerrar, pero ofrezco a que me puedan enviar a hfalla.meta.com las preguntas que tienen y yo les prometo una respuesta. Hfalla, mi apellido es con Y, y la tecnología es una habilitadora de derechos humanos, pero precisamente porque es una habilitadora de derechos humanos, los dilemas y las tensiones entre los derechos humanos comienzan a aparecer y es por eso que necesitamos trabajar en colaboración. Quedo a sus órdenes y agradezco muchísimo esta invitación que me hacen Olga y Jorge. Bueno, un aplauso de vuelta para Jorge y para Héctor. Voy viendo que hay que alocar más tiempo para estos temas y más tiempo para el debate porque son muy interesantes, muy de vanguardia y surgen una serie de preguntas y dudas que obviamente todos tenemos. Así que bueno, ya saben, le pueden mandar un mail a Héctor y va a ser gentilmente recibido por él y les contestará. Gracias Héctor, gracias Jorge. Un gusto verlos virtualmente. Y saludos acá de Adrián Carballo y don Oscar Mezano y de todos los becarios locales y virtuales. Y bueno, seguimos en contacto y nos veremos en el metaverso o en internet o en persona compartiendo algún café o alguna comida. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.